Sabía usted, que si su cargador tiene cuatro ranuras de carga aquí adentro, así como este, es original, pero si en esta parte, solo tiene tres ranuras, esto quiere decir que es un clon, también conocido como copia, pero si tu cargador solo tiene dos líneas aquí dentro, significa que tu cargador es bastante malo, por favor, evita cargadores malos, porque corres el riesgo de que se haga un incendio, y te puede causar daños a ti. A tus familiares o tu celular. Espero que este consejo te haya sido de ayuda, hasta aquí el video de hoy, Dios les bendiga a todos.